Porque el nombre de esta iglesia, dice el Señor, Río de Agua Viva, sonará por muchas partes, sonará por muchos pueblos, el nombre de esta iglesia sonará por muchos rincones. Escucha iglesia, Río de Agua Viva, si nos empezamos a dormir, yo empiezo a mirar en esta hora en el Espíritu, que hay obras que empiezan a concluirse. Y dice el Señor, Río de Agua Viva, que hay obras que empiezan a concluir, que hay obras que empiezan a concluir, que hay obras que empiezan a concluir. Y va a empezar a servir aquí, Nacho, Mahana, Mahaya, porque Dios empieza a hacer algo que desde el momento, en esta casa, el Espíritu Santo empezará a trabajar en cada uno de este lugar. Habrá personas nuevas que llegarán a este lugar, salúdala, ámalala. En el mismo Espíritu Santo, en el mismo Espíritu, estén tú con ellos, con ellos, que empezará a haber personas nuevas que llegarán a ti. Plática con ellos, habla con ellos, aquí van los. Aleluya, Padre, esa es la unidad de la Iglesia, glúece a tu nombre, Espíritu Santo. Adán, sacré de la Iglesia, glúece a tu nombre, porque lo que yo he prometido tiempo atrás, lo cumpliré, dice Jehová. Aquí habrá muchos adoradores, salguitas, ministros. Aquí habrá muchos adoradores, aquí habrá muchos adoradores, que predicarán de Dios. Recoto Mahana, Mahaya, cada cierto que ha venido, dice el Señor, yo te damos esa palabra para esta casa, que esta casa será casa para naciones, para los pueblos. La mamá, choquenca, la maja, que harán provisiones, bendiciones de muchos lugares, que empezará a bendecir este lugar. Aún la bendición tocará a muchos de aquí, porque es lo que Dios dará con este pueblo y con esta casa. La mamá, choquenca, la maja, la maja, la mamá, choquenca, la maja. La mamá, choquenca, la maja, la maja, la maja, la maja, la maja. La mamá, choquenca, la maja, la maja, la maja, la maja. Porque traeré a más de mis hijos, a los cielos, que van a confirmar palabras muy fuertes para la Iglesia. Palabras de levantamiento. Porque es aquí el viento fuerte que está calmando ya. El huracán espiritual está calmando ya. Y empezará a venir la calma para el río de Agamí. Y empezará a venir un levantamiento. Palabras de un soquita, na maja. De corto, maja. ¿Sabes lo que miro en el espíritu? Mira una palmera que crece. Mira una palmera que está caeciendo. Y empieza a nacer frutos sobre esa palmera. Ay, chamam, na maja, la maja, la maja. Hay una palmera que empieza a crecer y empieza a nacer frutos ahí. Ay, chamam, na maja, la maja. La palabra de Dios dice que Dios compara el gusto como la palmera. Lo deseará como la palmera. El mundo lo deseará como la palmera. Como cedos que me digan. Oh, siendo el Espíritu Santo en esta hora. Siendo el Espíritu en esta hora. Oh, la mano de Dios está benediendo. Oh, ya. Siendo a Dios en esta hora y en esta hora. Siendo a Dios en esta hora y en esta. ¡Gracias! ¡Gracias!